¿Qué tal otra vez? Sean todos bienvenidos a este episodio. Nos quedamos. Se sigo herido, vaya. Pensé que me iba a autocudar. Después de que se hubiera acabado. Pero no, todavía no. Bueno, es un poco diferente en el agua. Un paso a la vez. Pues, ¿eh? Evidentemente, un paso a la vez. Necesito encontrar una cinta. Para. Pues sí. Ya me di cuenta. Creo que tienes razón. No sé, ya me di cuenta. ¿Vale? ¿En serio? No. ¿Qué pasa? ¿Estás progresando? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? 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 ¡Eh, Eli! Creo que encontramos algo. Vayamos a ver qué. Eh. Hey, apuesto que llega hasta el otro lado. Pues, eh. Dame una mano con esto. No hay nada tampoco vaya. Ah, Jesús. Bien, al mismo tiempo. Vamos. Hagámoslo. bien, vamos niños, vaya bien, aquí vamos entran que lo estaba apagando se estaba apagando las internas creo que hay veces que ni te ven bueno, sí, pero no sé es raro esto podría decirse que es una zona una zona secreta, por así decirlo tijeras la de por aquí, la de por acá la de por acá todavía no puedo fabricar esto chincuetes yo, deberíamos ver qué hay por aquí si logras abrirla, puedo arrastrarme y liberar la puerta oh dios, eso es una rata muy grande o sea, quiero venir que yo tenga miedo a las ratas y guau guau ¿crees que se quedaran con nosotros hasta lo de tommy? bueno, no lo sé yo creo que cuentan historias muy, muy simpáticas en estas cosas no lo sé, siento que si me van a leer algún día leerlas todas tal vez así de pistas de otra cosa, ¿no? o igual no dice nada, ¿no? je, yo eso no cuentan de mis historias ¿Para qué? ¿Para que hay un camino más adelante? ¿Justo aquí? ¿Justo aquí? mmm, tengo balas bellísima, a ver bueno, tengo dos de arco ¿podemos salir por aquí? no, 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 no ¿Dara? él también se lleva de alguna parte bien, Joe ¿cómo cruzamos? Henry, inténtalo bien echaré un vistazo manténgase alerta aquí se me siente uff y ahora y ahora muy bien estoy con ladrillo así que igual utilizo ladrillo ya está ya está una cinta un poquillo de explosivos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien vida un poco de esto bueno, ya por lo menos me voy tan mal un poco de esto mira, que para nosotros no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no 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 Bien, veamos si ese generador aún tiene energía. Aquí no pasa nada. ¡Oh, bien! Bueno, bueno, el pesimismo. ¡Oh, bien, pues! ¡Eh, pues! ¡Eh, pues! Yo puedo decir que estoy impresionado con ustedes dos. Ya somos profesionales en esto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Crees que haya gente en el no? No, no, no. Herramientas, nivel 3. ¡Oh, mierda! ¡Oh! Es una trampa de sonido. ¿En qué? Es un tipo de arma. No escucho nada. Alguien solía vivir aquí. Pero parece que ya no es así. ¿Quién se quedaría aquí? Bueno, alguien que pensó que podría mantener seguro un lugar así. Bueno. El manual. Un radio más amplio. Es más útil de lo que parece. El inorno. Cálmate. Hey, Sam. Quédate junto a esos postes. ¿Listo? Bien, Asgord. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste eso? ¿Qué? ¿No hizo nada? ¿Viste eso? ¿What? No hagamos alboroto. ¿Sí? Sí, sí. Lo siento. Bueno, bueno, bueno. Este güey. ¿No está aburrido? Sí, 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 quieto. ¿Es fácil? ¿Ságan? ¿Ságan pa' eso? Eso. Yo voy. Y vengo. ¡Cuidado! ¡Déjame! 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 Ojo. Igual aquí. No padece. ¿Va? Piense que... Va, ahora que lo matenemos Ya, ya está, ya Pues sí ¿Nadie me va a dar un botequín? Maldita vida Bueno Por aquí no hay nada No, no, no ¿Alcohol? No, 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 nada más Por aquí nada Bellísimo Bellísimo Muy bien, este A ver qué más Por acá abajo Nada Despediré mi flecha Como todo un idiota, pero bueno Pidecitas Una puerta Otra nota Y pastillas No voy a correr al lado Por aquí nada Por acá No me acuerdo Podría ser Es muy alto Para un impulso Tal vez haya otra manera De llegar hasta aquí Muy alto No mames Está bien bajo Bueno Se pone interesante otra vez Sal ¿Estás bien? Sí Sí, estoy bien Debo haber activado alguna puerta de seguridad o algo Henry, ve si podemos levantar esto Esto es extraño Sí Lo sé Es como Chesqueadores ¿Qué? Esta cosa no se mueve Solo ve Sal de aquí Sam Quédate cerca de él Henry, hay que movernos Manténlo a salvo Ve No No A ver Tiene una flecha Una escopeta No puede ser ¿Viste eso? Pues claro que sí ¿Viste? Ya, ya muerto, ya Que gozo también Ocupé cuatro balas Ni siquiera si se murió A ver esto Tengo dos nada más, así que La cabeza, ahí Muy bien Esto va a ser Complicado Gente, tú que Bueno, sí Una flecha Ya, estoy muy lejos Vamos Ok Ok No manches, no manches, no manches A ver esto que está Apagando Una, perfecto Y una también de esta Pues que Quedan bastantes todavía Creo que quedan dos nada más Pero Creo que quedan dos Son dos Son dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once No sé ni cómo lo hice Pero Pero Tijeras Pisecitas Más Pisecitas Nada aquí No, no, no Nada acá Solía dibujar No Acá No te quiero escuchar Es que me interesa ¿Es que me interesa? ¿Dónde estás? Es que sé dónde estás Pero bueno El punto es que no me interesa Me interesa Les dibujar O O sea Lo que sea que hagas Lo que hicieras Más bien Es que no hay nada Aquí tampoco Acá tampoco Acá tampoco Aquí un poco de alcohol Aquí nada Vaya sorpresa Aquí Nada Mira este lugar Es como un salón de clases No te vienen a mantenerlo a salvo Hijo Ojalá lo supiera Dios sabe que no lo merecía Qué raro No hay nada Adelante Sube, sube, sube Muy bien Eso es Bien hecho muchacho Bien hecho Pero no eso nada No he hecho más que esto Vamos Son ellos Oh gracias a Dios Debemos seguir adelante La entrada por allí Sube Son demasiado Eli, aléjate de la puerta Vamos Sam Pasó agarropado ¿El qué? Sam ¿Qué ya lo estás haciendo? Sacándolos de aquí Mira, apura tu alcance Fuja Fuja Bueno, sí Fuja 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 Me llevo esto Me llevo What? Más Puedo pasar por la ventana Ábrela desde el otro lado Apresúrate Vamos No te quedarás aquí ¿Qué hay de ti? Estaré bien Vamos Vete Rápido, rápida Rápido Vamos A ver Qué estuvimos En mi ¿Cómo voy a A ver? What? ¿No me dejaron nada? Con tan poca vida que tengo Dudo que puedo hacer algo A no ser A no ser Pero gastaría las dos Vale, por Dios O sea, se está quemando Me sigue mordiendo Pero bueno Es que A ver Una Dos Y Tres Y Tres Dame Tres Y Vamos Pus La puta loca Vaya Estuvo bien yo diría No es que no tengo una Si tuviera otra cosa Voy Bueno Prepárense Vamos Bueno, 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 bueno Y esas animaciones Y esas animaciones Que peco Prepárense Bueno A ver Tal vez Aunque ahorita no me había equivocado Ya, bueno, bueno, bueno Un poco faltaba que me ha agarrado otra vez, pero bueno. ¡Aire puro! ¡Complicado! ¿Dónde está la torre? ¡Estamos cerca! ¡Vamos, vamos! ¡Uff! ¡Complicado, eh! ¿Eso es tu voz cercana? Sí. ¡Hey, mira eso! ¡Sí! ¿Qué te dije, eh? Debemos llegar hasta allí. ¿Y tú, cómo te sientes? Lo mismo de siempre, ¿no? Cuando estaba con Henry y me encargué de un par de infectados yo sola. Tú estarías orgulloso. ¡Ja, ja! ¡Sí, sí! ¿Una? Bueno. Puedes ver. Aquí, nada. Aquí, uno. Sí. Totalmente. Sí. 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 No es cierto, Joe. Nada. Por aquí. Tampoco por acá. 10. Una nota. Otra de saqueo. Otra de saqueo. Se disparará todo lo que se ve allá. Aquí vivían muchas personas amistosas. Durante los primeros meses luego de la pandemia hubo saqueosos. Todos se volvieron paranoicos. ¿Recuerdas algo de eso, Joe? Todos se atrincheraron en sus hogares. Luego las provisiones comenzaron a agotarse. Sí. Ahí uno se da cuenta de lo que una persona es capaz de hacer. Pues sí. ¡Eja, Facón! ¿Eh? 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 acuerdo del olor más que nada es extraño y de que más extraño es un poco irónico mejor mantente alejada de esos no es como en la zona estos son salvajes que es esto es un camión de helados un camión de helados si henry me contó sobre esos se vendían helados desde el camión se vendían no lo creo yo es verdad esta cosa solía pasar por el barrio con una música fuerte y los niños se acercaban para comprar helado me estás tomando el pelo en serio hey viviste una época extraña te lo dije pues no sé si precisamente yo eh una por aquí tenemos una cosita ¿estás bien? si 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 los rasos se caen a pedazos cuidado sube eso es eso es jem ¿encontraste algo? aquí otro manual es uno de los manuales más ocultos que yo diría gracias pero bueno deja de pasar aquí no hay nada tampoco acá tampoco básicamente es lo más importante bueno aquí hay que no hay nada aquí otra nota de un padre siónico ¿no? como tuve el tiempo para escribir esa clase de cosas ¿no? 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 aquí entra Bueno, van como si esto fuera No sé, vacaciones Aquí tenemos otra Que es la combinación de la caja de abajo Y aquí, pues no hay nada, como siempre Vamos para abajo Y aquí, no, no, no Bueno, un cuarto de explosivos Diez y cincuenta Bueno, eso está mal Partícula mensajera Dale, dale, dale A perra Ten cuidado Tu turno Bien ¿Solo se arrojan? Sí Tengo talento Suerte No, no lo fue Eso fue suerte Bien, sal de aquí, no se has engreído Aquí vamos Mierda Horrible Bien Es un empate No, no Tú claramente perdiste ¿Cómo que claramente perdí? Es prácticamente un empate Sí, de acuerdo Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno ¿Y esa puntería? Pronto los niños podrán ser niños otra vez Sí, claro Sí, sí, güey, sí, güey, sí Sí, 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 seguramente sí Es que van a ser niños Es que van a ser niños Sí todos sabemos que es la parte 2 Y ni siquiera Siguen siendo adultos Y es que esto está peor Bueno, vamos a ver esto Igual fíjate que me da ganas De mejorar una de estas cosas Pero no lo sé Entonces, ya tenemos muchas veces Aguente Así Bueno, obviamente Aguente 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 La perforación Creo que es de las cosas más importantes El cáncer, retroceso Velocidad de dispar Velocidad de recarga Velocidad de disparo Extensión, bueno Velocidad de disparo Velocidad de disparo Velocidad de disparo Velocidad de disparo Tengo una bala Una bala creo que de todo De todo lo que tengo Mira, tengo una bala de pistola Vaya Súper útil Las luciérnagas estuvieron aquí Sí, al parecer ¿Cómo vamos a encontrarlos? Conozco a alguien Mi hermano, de hecho Era una luciérnaga Lo último que escuché es que estaba en Guayorio Llegamos allí, lo buscamos Buscamos a las luciérnagas ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? La verdad es que sí Estudié el chiste, mi hermana Creo que es el último Se viene lo bueno Se viene lo interesante No entiendo ¿Qué le dijo la uva verde a la uva morada? Respira, idiota Ese es tan tonto Bien, tengo un chiste para ti Escuchémoslo ¿Por qué una nariz no mide 12 grados? ¿Qué más? No quedan más ¿Por qué entonces sería un pie? Es tan tonto Me encanta Parece que todos siguen chistes Sin sentido, pero bueno Aún no sé qué Uy, sí, 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 sí Oye, creo que creo que había una O no Que raro Igual en la Bueno, tal vez no Vamos a darle la vuelta Igual están por el otro lado Sube Ya está Fíjate, todo Recuerdo que estaba en un árbol Pero No recuerdo en cuál Vamos a ver No Aquí está Ratas Ya la vi Estaba ahí Bueno Es que este lado no se ve No se ve Pero medios Ya está Uff Recuerda ante una cérnaga Muy bien Vamos hasta el fondo Tal vez Aquí está Cápteles Muy bien Después de esto Yo creo que Lo dejamos por aquí Cuando caiga Épale Maldito falcotirador Mierda ¿Vieron de dónde Tienen eso? En algún lugar Que allá abajo Bien Ustedes se quedan aquí No Antes de que comiencen Necesito que lo mantenga No me paro Voy a dar la vuelta Para ver si ubico su posición Bien Bien Con cuidado Sí 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 Claro Bueno Pues aquí lo dejamos Buenas Gracias.